Estamos acá con el video de Empresario, Javier Zapata. Javier, ¿cómo va este juego? Hola, ahí están los empresarios. ¿Cuál es el objetivo del juego? Apuntan para dar la cabeza. Generar la mayor rentabilidad para tu negocio. ¿Para tu negocio? Acá los cuatro, cada jugador es de un empresario. Tienes que pagar el dinero, está igual que 400, 500, 600. Está mandando a entrar a los empresarios, ¿no? Ah, sí, ya está bien. 100 por vueltas. ¿Te cuentan cada una de las piezas? Sí. ¿Están sueltas? ¿Las lenguas están unidas? ¿Esto qué son? ¿Los recursos qué son? Sí, los materiales. Buen hotel, armadera y clavos. Los fabricas para generar productos. ¿Juntos hacemos un producto? Sí. Y los vendes a las tiendas según las demandas. Ah, chévere. Este también ya está a la venta, ¿no? Hace tiempo. Ya está a la venta. Ya, claro. El juego empresario. Muchas gracias.